hola qué tal bienvenidos al canal de profesor particular en este caso veremos un vídeo de cálculo integral vamos con el segundo vídeo de integración por sustitución en donde veremos algunas integrales que no se vieron en el primer vídeo entonces tenemos el primer ejemplo una integral de exponencial entonces recordamos cuál es el método el método para el caso de las exponenciales vamos a ponerlo justo aquí cuando nosotros tengamos una exponencial casi siempre la parte del exponente que acompaña va a ser u como tal entonces hay que hacer una elección correcta de u haciendo que u sea el exponente de la exponencial entonces acá seguiría pondríamos u es igual a menos 5x segundo paso derivar derivar a de u sería menos 5 derivada de x diferencial x y luego despejar como siempre nuestro diferencial x nos quedaría derivada de u entre menos 5 o bien puede quedar menos de u sobre 5 ahora ya que tenemos esto entonces pasamos ahora sí a hacer nuestro cambio de variable hay que recordar que el cambio de variable siempre se va a dar bajo la condición tal que tengamos en nuestra selección entonces aquí hacemos ponemos una flecha el cambio de variable aquí sería lo siguiente exponencial todo esto ya no lo ponemos sino ponemos u y lo que equivale el diferencial lo ponemos justo aquí que es menos voy a ponerlo en paréntesis de u sobre 5 entonces nosotros al tener una constante como lo es menos un quinto podemos sacarla del signo integral entonces esto me quedaría como menos un quinto integral de la exponencial a la u diferencial ya sacamos tanto signo y tanto un quinto como una constante ahora recordamos que la integral de e a la u diferencial u ya está esquematizada en fórmulas entonces ya lo único que hay que hacer es escribir el resultado con la fórmula a la cual le va a tocar en este caso sería menos un quinto que multiplica a exponencial voy a ponerlo así el resultado de exponencial a la u diferencial u es la misma exponencial a la u más la constante de integración sin embargo ya para que quede nuevamente el resultado de forma correcta retornamos el valor de u en este caso la exponencial a la u es a la menos 5 x entonces u equivale a la menos 5 x regresamos el valor de cambio de variable más la constante de integración y de esta manera queda nuestra integral vamos ahora con este segundo ejemplo vamos a resolverlo por integración por cambio de variable sustitución si bien en un formulario más extenso podemos encontrar la fórmula así como está en la tangente de x es igual a algo en caso de que no tengamos si tengamos un formulario muy básico lo que tenemos que hacer es integrar por partes entonces antes de hacer una integración por sustitución lo que necesitamos hacer es colocar esto con un cambio primero de identidad trigonométrica recordamos que la tangente de x su identidad trigonométrica es igual al seno de x sobre el coseno de x entonces si esto es equivalente a la tangente el diferencial de x va ahí pegado multiplicando y listo cuando tenemos cocientes casi siempre en cocientes la parte de abajo es la que vamos a seleccionar como u esto es por conveniencia casi siempre en la mayoría de los casos entonces podemos tomarlo como regla u es el coseno de x entonces derivando u derivada del coseno es el menos seno de x diferencial x despejando el diferencial x nos queda de u entre menos seno de x ahí está ahora vamos a hacer nuestro cambio de variable vamos a poner aquí cambio de variable entonces pongo arriba seno de x y únicamente lo que están marcado en verde lo cambiamos esto es u entonces sería seno de x entre u y el diferencial x lo colocamos a lo que hemos despejado lo que equivale que es de u sobre menos seno de x ahí está y con esto nos damos cuenta que se va a cancelar algo siempre es buen indicio si hay cancelación de términos de tal manera que nos debe de quedar solamente una sola variable entonces este menos pasa afuera así es un menos 1 integral del seno pero en este caso ya no es el seno el seno ya se anuló sino vendría siendo diferencial u como lo vemos arriba así entre u ahí está ahora si vemos formularios básicos nos daremos cuenta que esta integral tiene un resultado derivada de u entre u es el logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración entonces hacemos el retorno de variable para volver a escribir la el resultado sería menos logaritmo natural del valor absoluto de u retornando u equivale a coseno de x más nuestra constante y listo así nos queda la integral ahora vamos a resolver estas integrales aplicando nuestro mismo método nos damos cuenta las integrales son muy similares cuando el argumento de una trigonométrica viene compuesto es decir no viene nada más la letra como lo vemos aquí vamos a elegir u exactamente a lo que es el argumento de la identidad trigonométrica en este caso pondría yo u es igual a 2 theta luego derivada de u sería 2 diferencial theta y podemos despejar el diferencial theta esto sería de u entre 2 así de sencillo hacemos el cambio de variable y nos quedaría la integral del coseno 2 theta equivale a u y el diferencial theta equivale a diferencial u sobre 2 entonces nos damos cuenta que hay una constante sale como está abajo tiene que salir como un medio del coseno de u diferencial u entonces aquí tenemos una integral ya con fórmula el coseno la integral del coseno de u es el seno de u entonces sería un medio por el seno de u más la constante de integración para los casos de un cambio de variable necesitamos retornar al final a lo que equivale entonces sería un medio del seno u equivale a 2 theta entonces sería un medio de 2 theta seno de 2 theta más la constante de integración ahí está ahora vamos a hacer lo mismo con la integral del lado derecho elegimos otra vez como como hemos visto sería t cuadrada derivada derivada de u sería 2t diferencial t despejando el diferencial de t nos quedaría de u sobre 2t ahí está ahora vamos a hacer nuestro cambio de variable entonces vamos a borrar este pedazo que ya no nos sirve y vamos a ponerlo justo aquí sería la integral de t seno de u que es esto y diferencial t equivale a de u sobre 2t entonces recuerden siempre debe de quedar una sola variable una sola letra no puede quedarte y u combinada para resolver la integral entonces nos quedará aquí si este 2 sale como constante puede salir como un medio de la integral del seno de u diferencial u y la integral del seno es el menos coseno entonces sería menos un medio del coseno de u más una constante de integración ahora ya para finalizar pues podemos regresar el valor de u como u equivale a t cuadrada sería el coseno de t cuadrada más la constante de integración y listo ahí nos queda también estos ejercicios ahora vamos con esta integral que es algebraica y vamos a ver cómo tratamos casi siempre que veamos un paréntesis a una potencia lo que esté dentro de ese paréntesis lo vamos a identificar y conviene señalarlo como u para el cambio de variable entonces cómo nos quedaría sería u equivale a 1 más la raíz de x pero recordamos que la raíz de x es o se puede escribir como x a la 1 medio entonces conviene colocarlo x a la 1 medio no importa diferencial de u ahora derivando la derivada esto es 0 y la derivada de x a la 1 medio recordamos es fórmula de la potencia de derivada que sería 1 medio de x a la 1 medio menos 1 que nos quedaría a la menos 1 medio del diferencial x sin embargo esto como es esto de aquí lo vamos a poner equivalente a esto 1 medio y este x a la menos 1 medio pasaría abajo como x a la 1 medio pero ya lo colocó con todo y raíz ya cambio tanto el exponente a positivo y le retorno la raíz y el diferencial x se queda si nos damos cuenta pues arriba así entonces ahora esto de aquí esto que está aquí vamos a despejarlo el diferencial x lo voy a dejar solo esto está dividiendo entonces pasa multiplicando al diferencial u entonces ojo aquí la expresión aparece de otra forma no aparece dividiendo sino aparece multiplicando entonces algunas veces se dará esa situación ahora hacemos nuestro cambio de variable sería u a la novena entre raíz de x y el diferencial x equivale a dos veces raíz de x diferencial u entonces nos damos cuenta que se cancela todo esto y este 2 puede salir constante nos queda u a la novena diferencial u y bueno todo esto ya es mucho más fácil es una fórmula de la potencia sería 2 u a la 9 más 1 sería u a la 10 sobre 10 más la constante entonces esto se puede simplificar obviamente para que nos venga quedando un quinto de u a la 10 regresamos el valor de u que sería u equivale a 1 más la raíz de x como lo tenemos aquí entonces la potencia es la décima más una constante de integración y de esta manera queda nuestro ejercicio ya resuelto identifiquen el tipo de ejercicio para que vean cuál es la solución en este caso la elección de la integración por sustitución quien va a ser u la más conveniente y Gracias.